¡NATALIA! 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 Querida Natalia, deseo que sigas haciendo música hermosa que nos alegre el alma. ¡Feliz cumpleaños! Natalia, deseo que mantengas esa sensibilidad para seguir transmitiendo amor en tus canciones. Querida Natalia, te deseo mucha suerte hoy en tu cumpleaños. En verdad te agradezco mucho por las hermosas melodías que creas y sobre todo me inspira. Hola Natalia, te deseo mucha sabiduría en este nuevo año y que pases un feliz cumpleaños. Hola Natalia, muchos deseos para este día de tu cumpleaños. Espero que lo pases súper bien, muchos éxitos en este nuevo año. Hola Natalia, en este nuevo año te deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones y que la pases re chido. Hola Natalia, en tu nuevo año te deseo mucha sabiduría y que lo pases muy bonito. Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Hola Nati, te deseo mucha luz y esperanza para tus siguientes melodías. Hola Natalia, que tus pies siempre te lleven a disfrutar el camino. Espero que pases un feliz cumpleaños, siguen con los éxitos y la buena música. Querida Natalia, te deseo un hermoso cumpleaños y que sigas disfrutando de la aventura que es de escribir buena música. Hola Nati, mi deseo es que sigas haciendo música como estás haciendo ahora y que vengas muchas veces más a Perú a seguirnos dando todas tus canciones. Deseo que sigas compartiendo la felicidad que tienes con las demás personas a través de la música. Deseo mucho bienestar para ti, para tu familia, para tus seres queridos y que conozcas mucho más el Perú y sobre todo que nos conozcas mucho más a nosotros. Espero que todos tus proyectos se cumplan, que esos deseos que desde niña codiciaste se sigan cumpliendo y que el sol alumbra tus días. Feliz cumpleaños, Chaparrita. Natalia, te deseo muchos éxitos y que nos sigas alegrando los corazones con tu linda música. Deseo que sigas experimentando con la música y que nunca se acaben esas ganas tuyas de conocer y expresarte a través de las notas musicales. Deseo que sigas uniendo a las personas con la música linda que tienes. Natalia, te deseo un año de mucho amor, de música, composiciones e inspiración. Que pases un melodioso 26 de febrero. Querida Natalia, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Deseo de todo corazón que nunca te falte la inspiración para poder escribir tan bellas canciones, crear y hasta el día de hoy que ha causado muchas emociones en mí, muchos sentimientos. Feliz cumpleaños y te quiero mucho. Natalia, deseamos que pases un bonito cumpleaños. Te esperamos con muchas ansias y mucho amor aquí en el Perú para cantar cada una de tus canciones. Te deseo mucha paz para todos tus días. Un suave abrazo. Natalia, te deseo toda la felicidad que pueda existir. Deseo que seas muy feliz. ¡Feliz cumpleaños Natalia! ¡Te deseas cursos y melodías Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!